Para acercar los servicios del empleo a los habitantes de este municipio y ser un gobierno presente para todas las regiones del estado, la Administración de Sergio Salomón y el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan firmarán un convenio de colaboración para capacitación, proyectos productivos, creación de cooperativas y redes de autoempleo solidarios. En el marco de la inauguración de la Quinta Feria Nacional del Empleo de las Mujeres y en representación del gobernador Sergio Salomón, el secretario de Trabajo, Gabriel Biestro Medinilla, anunció el convenio y dijo que a través de estos acuerdos se agilizará la coordinación entre los niveles de gobierno para llevar actividades, talleres, programas de impulso a pequeños negocios. Por lo que se refiere a la Feria del Empleo, informó que durante marzo se dio prioridad a las vacantes para mujeres, pero la meta es que todas las personas interesadas en incorporarse a un trabajo formal encuentren opciones en el mercado sin importar sexo, edad o experiencia laboral. Para aquellas mujeres que estén pensando en tener su cooperativa, que se junten con otras cuatro vecinas, familiares, que vengan y que lo hagamos. Yo le quiero decir a la presidenta que en estos días podemos firmar un buen convenio que incluya a San Martín Texmelucan con todos estos proyectos productivos, redes de autoempleo solidario, el tema de las cooperativas. Cuando abran su cooperativa, la Secretaría de Trabajo les paga su acta constitutiva, les da todo el acompañamiento, la asesoría para que puedan llevar a cabo su cooperativa, tanto en el tema de constitución, en el tema de capacitación y en el tema de impulso. Por su parte, la alcaldesa Norma Layón agradeció al gobierno del estado por llevar a las mujeres del municipio ofertas de trabajo formal y la oportunidad de encontrar una actividad económica que contribuye a mejorar su calidad de vida y de sus familias. En la Quinta Feria Nacional de Empleo para las Mujeres, impulsada por el gobernador presente de Sergio Salomón, se ofertaron 891 vacantes de 30 empresas, tales como Calidad del Norte, Grupo Bimbo, Autobuses México, Estrella Roja, PepsiCo y Corporación Auxiliar de Policía y Protección Ciudadana, entre otras. Gracias por ver el video.